...de la Universidad de Guanajuato, el maestro Iván Palacios nos interpretará Ike. Buenas noches, público. Qué bien se siente ver tan nutrido este teatro. Qué bueno que están aquí en prensa, a Big Bang, al maestro Luis Soles, por comunicación. Es un honor estar esta noche interpretando un tema del príncipe de la canción. ¡Gracias! ... 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